Bueno, bonito fin de semana, ¿eh? Lo que necesitan es algo realmente refrescante. ¿Y eso? Oh, ya verán. Pero, Héctor... ¿Eh? Aquí, parece calorcito, lo más importante es mucho hielo en la licuadora con teles macar. Y los licuamos así, a punto de nieve. ¡Ay! ¿Quién dijo yo? ¡Yo! ¡Ah, sí, sí! A ver los recuerdos con mucho hielo, los hoteles macarán. ¡Ah, sí, sí! ¡Ah, sí, sí! ¡Ah, sí, sí!